La Fantástica, la que paga ganar La Fantástica, la que paga ganar La Fantástica, la que paga ganar La Fantástica Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 3434 de La Fantástica Sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico Les queremos contar que a Supergiros llega la ñapa Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras Visita a tus Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región Caribe Y disfruta la ñapa 50% más Aplica en términos y condiciones autorizado Edu Suerte Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Le recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior 0-9-67 Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas Y certificadas por los delegados de este sorteo Juguemos La Fantástica y mucha suerte para todos El mejor precio de tus SOAT en los puntos de 90 Supergiros Expida tus SOAT en Supergiros y obten un descuento Además participa por bonos de gasolina y kits de carretera Válido para el departamento del Atlántico Vigilado y controlado MINTIC Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 1 En la segunda balota el número 6 En la tercera balota tenemos el número 0 Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 3 16-03 16-03 es el número ganador de la noche de hoy 24 de octubre del año 2021 Felicidades a las personas ganadoras con ese número Saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes Que nos siguen desde el municipio de Sicuco en el departamento de Bolívar No se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde La Fantástica, la que paga ganar Feliz noche para todos